El partido un poco mal porque hemos estado flojillos, ha habido otros partidos que hemos jugado muchísimo mejor que hoy. Hemos tirado, así siempre vamos 0-0, contra estos equipos más abajo de la tabla nos cuesta. De nada sirve el empate el otro día contra el Gijón y en Cádiz y si no se gana Albacete, pero bueno, hay que seguir creyendo y yo creo que podemos estar arriba. Bueno, la verdad que bien, pero le ha faltado el gol al equipo. Pues un poquito mal entre defensas, que en la primera parte en el gol del Albacete ha estado un poquito mal, no han defendido bien y en la segunda ya en los cornel hemos esforzado más. El mejor, bueno, la verdad es que todos en general porque todos han hecho un partido regular. Efra Meltrán. Me ha gustado mucho Comezaña y Chori la verdad que ha revolucionado. Iba al central muy bien. Raúl de Tomás. Al final sobre todo que hemos acabado atacando, pero sí, sobre todo al final, sí. Se cierran, han empezado a perder tiempo y al final cuesta, pero bueno, hemos creído, hemos creído, la verdad, una lástima al final. Sobre la segunda parte porque estaban creando muchas ocasiones y muchas ocasiones de gol y creía que podía remontar. En una, cuando se ha hecho una jugada, Raúl de Tomás.